...con don Juvenal. Ah, por el etario, por el de arriba abajo. Sí, Juvenal. ¿A dónde tengo que apuntar? Mira, van a aparecer acá varias imágenes rápidas y tú tienes que... ¿Eres bueno para apuntar? Muy bueno. Ya, achúntale entonces con el botón rojo a la que tú quieras parar. Perfecto. ¿Bien? Y van a aparecer... Pero apunta para allá, no para acá. Espera, espera, espera. Yo te voy a decir cuándo. ¿Cómo lo tengo? Espérate, espérate. Espérate que estás cargando porque... Tranquila, tranquila. Ahora sí, ahora sí. Tú tranquila, tú tranquila. Dale. ¡Arriba, atentos! ¡Arriba, G! ¡Ah, bueno! Estamos en The Concept. La pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que te vamos a preguntar? Doctor Altamirano. ¿Pero qué? No sobre quién. Futuro. ¿Qué? La selección. Futuro. Cosas como si va a llegar a la selección, si se va a ir al término de la primera rueda, a jugar a la Universidad de Chile. Esas cosas. ¿Esas cosas? A ver, la pregunta para Juvenal es... ¿Qué debería hacer Javier Altamirano? ¿Permanecer en Guachipato o llegar a la U, que ya lo mencionaste? Y ojo que puede también ser a la UC. ¿Qué crees tú? Fácil. ¿Fácil qué? Fácil que él debiese quedarse en Guachipato, salir campeón con Guachipato y a fin de año podría arreglar con el equipo que él quisiese. Lo hice para afuera. Estoy contigo, Juvenal. Juvenal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero ojo que no todos piensan igual. ¿Alguien cree que debería partir antes? Partir siempre es interesante, pero yo pienso como él, que tiene que quedarse, hacerse sólido ahí y después... La oportunidad llega. Sí. Además que cuántos ejemplos hemos tenido de jugadores que tienen un semestre bueno. Y bajan. Altamirano había tenido buenos momentos antes en su carrera, quizás nunca un semestre completo bueno. Partidos. Partidos buenos. Ahora tiene consistentemente partidos buenos, pero creo que los ejemplos de jugadores que no tienen por lo menos un año bueno, que van a equipos con mayor expectativa, les termina yendo más o menos. Aparte tiene 23 años, sale campeón, sigue jugando bien, lo más posible que a lo mejor tenga la oportunidad de irse a fuera a México, a otro lado. Pero no es fácil sostener un nivel. No. Entonces, eso también es la opción. Claro, es sostener un ritmo finalmente, Johnny. ¿Tú crees que lo puedas sostener de acá a fin de año? Ojalá, pero es difícil. Ahora, si nos ponemos en serio, yo creo que... ¿Por qué no estamos hablando? ¿Usted cree que no estamos hablando? Todos los jugadores de Guachipato se valorizarían mucho más, porque se habla que, no sé, que Católica quiere a Castellón, que alguien quiere a Parmesano, a Parmesano, que Parmesano el queso... ¿El italiano? Claro. Sí, con fideos. Pero no todos, hay algunos que no se recomienda. Y Nico Ramírez también, creo que lo quiere alguien. Entonces, si el nuevo dueño de Guachipato se quiere, no sé, ganar una lucha inmediata, que serían como próximas, que aspire por último a clasificar como libertadores. Son 3 millones de dólares que le entran por lo bajo. Sí. Entonces, que mantenga el equipo y pelee el campeonato. Tiene todo. Ahora, hay un tema, hay un tema con Guachipato y la Universidad de Chile, que bueno... Que dicen que son los mismos dueños. No creo que exista mucha dificultad para que llegue el jugador a la Universidad de Chile, pero también se podría meter la Universidad Católica. ¿Te gustaría verlo en la U? No, fíjate. No, no, porque prefiero que se foge primero en su club, que sea la campeón, que consiga una estrellita, que vea lo que significa eso y por lo demás te da mucha experiencia. Y después de un año de una buena campaña, quizás pueda optar a la Universidad de Chile. Yo estoy entre los dos. Creo que los dos son buenos jugadores. No sabría por quién quedarme. Este Beru es uno de los riesgos que creo que va a pasar en el torneo. Porque bueno, el año pasado, recordemos que cuando un jugador ya tenía una cierta cantidad de minutaje con un equipo, no podía cambiarse. Pero ahora cualquier jugador, o sea, el goleador de... Garate, a Garate lo podría ir a buscar Colo-Colo, por ejemplo. El goleador del torneo, Garate de la Unión Española, perfectamente a mitad de año. Si lo quiere Colo-Colo, si lo quiere la U, si lo tiene la Católica, que yo digo esos equipos porque son los que tienen más plata, se puede cambiar. Entonces, esos son los riesgos de esta modificación de la base del torneo que dice que cualquier jugador puede cambiar a mitad de temporada y creo que lo de Altamirano puede ser una realidad. Si un equipo lo quiere, creo que es difícil quizás competir con ofertas buenas y estoy seguro que va a pasar sí o sí que algún equipo grande se va a levantar a uno de los equipos con menos convocatorios. Es más fácil que lo venda hacia México a fin de año saliendo campeón. Para eso tiene que reforzarse y venderlo más caro. Algo que nos olvidamos. O sea, no solamente el que tiene plata. Porque si vos firmaste al principio de año sabiendo que estaba esta posibilidad de cambio de equipo también podés poner una cláusula. O sea, a ver, yo te salgo barato este semestre te la jugás vos me la jugo yo. ¿Sí? Pero si sale una oferta de un club grande o de un club que a mí me interesa yo me puedo ir. También puede haber estas cláusulas. No sé si existen, ¿eh? Claro. Pero... Ahora, ¿quién hizo esto pareciera ser que son con el empuje, por supuesto, de los equipos... de los tres equipos grandes? Porque ¿a quién... Igual en la mayoría de las ligas del mundo existe esto? No, pero ¿a quién favorece? Por ejemplo, ¿a los que tienen la oportunidad de traer jugadores? ¿A los que tienen la locura? Claro. ¿A los que tienen la locura? No, pero de pronto juegues vos, haces un plantel para ser campeón. Y ¿sabés qué? En mitad de campeón te das cuenta que no lo podés lograr. Entonces vos decís, ¿sabés qué? Este presupuesto a mí me va a consumir. Desarmo el equipo. Vos te vas para un club, vos te vas para... Esto es una locura. Lo que acaban de hacer es una locura. Porque... ¿No estás de acuerdo entonces con esta modificación? En el cambio, en mitad de año cambiar todos los jugadores, no, no sé para nada si estoy de acuerdo. Pero son tres. Son tres. No siguen siendo tres. Bueno, pero el año pasado no se movía. Pero a un equipo le podría levantar cinco. Te levanto tres figuras y te gana un campeonato. Es más, el equipo que está peleando el descenso es lo mismo. Te sacan un par de jugadores de los que van en mitad de tabla, los de potencia, se potencia... ¿Saca al escano? ¿Qué es eso? Saca al escano y a Waterman. Ahí está. Chao. Esto es el que tiene más lucas nomás, el que reina. Por eso te digo. Tristemente. El tema es que antes con el sistema antiguo el mercado interno estaba limitado, sigue estando en la ventana de pases desfasada respecto al resto del mundo. Entonces los equipos chileos no tenían ningún tipo de ventaja. Ninguno. No te podían ni siquiera reforzar con jugadores internamente. A mí me parece exótico que pare el campeonato ahora, ¿no? Ahora, en junio, cuando todavía incluso se están disputando las copas internacionales, creo que Chile debería tratar de hacer su pausa más cercano al... O sea, ojalá que nuestro libro de pase incluso cerrara después que el libro de pase de la otra liga para poder encontrar jugadores a lo mejor que no han encontrado un club, pero nos pasa lo contrario. Nuestro libro de pase cierra antes. Antes no siquiera podíamos contratar jugadores del medio local y ahora está, qué sé yo, armado un plantel y vienen de Brasil, necesitan un 9, se llaman a San Pedro y Católica no puede reemplazarlo. Yo te digo que esta norma pareciera ser que está diseñada por los tres grandes. ¿Porque Magallanes va a sacarle un jugador al equipo grande? No, posible. ¿Auda le va a sacar? No, salvo que ese jugador que quiera Magallanes no esté jugando, esté en conflicto con el club. Sí, pero acuérdate que antes si no estaba jugando y no tenía los minutos igual podía partir. Entonces, en ese sentido... Sí, bueno, pero ahora por más que haya jugado muchos minutos también se puede dar. Sí. Entonces, a ver, si alguno de los dueños de los equipos que están por descender tienen lucas, va a tener más ventaja que alguien que no tiene tanta. O sea, te va a sacar tres jugadores o te va a imponer tres jugadores y ahí está la diferencia. Ojo que el tema de los plazos también va a ser una complicación grande porque te pongo el ejemplo del Tortopaso que es una opción lateral derecho que le gustaría a Quinteros tenerlo de vuelta pero ya perfecto. Imagínate, se da la operación Tortopaso que retorne a Colo-Colo. El torneo en Argentina termina en julio y la segunda rueda del torneo acá en Chile empieza en julio. O sea, el Tortopaso se va a perder todo este proceso entre fines de mayo, principios de julio donde sea la intertemporada o sea, no va a poder entrenar con el club. Y te digo el Tortopaso un ejemplo. Habitualmente el fútbol chileno se alimenta de futbolistas que vienen de Argentina y eso va a ser una complicación. Si quieres a un futbolista argentino va a tener que sí o sí llegar en julio. Claro. Si no, el tema está mal pensado. O sea, nadie está de acuerdo con esta modificación. Yo creo que el mercado interno está bien que se abra pero es más importante que ser compatible con el resto del mundo. Si uno está somos un país que tiene poco poder adquisitivo. Poco poder adquisitivo. O sea, nosotros contra cualquier torneo de Sudamérica prácticamente somos incapaces de contratar jugadores porque les pagan más en otros lados. Entonces, no tenemos ninguna ventaja y más encima nos ponemos límites que son peores para esa desventaja. En fin, no sé. Yo estoy de acuerdo, Vero, es un beneficio para los jugadores. Claro. Sí, porque vos decís, bueno, yo no estoy jugando acá y me tengo que quedar hasta el año porque no tengo otra opción. Yo lo veo, en cambiarme de club lo encuentro un beneficio pero lo encuentro injusto para aquellos equipos que van a pelear el descenso o el campeonato. Porque el que tenga más lucas te va a sacar ventaja. Sí.